Agentes de policía de Las Vegas fueron reconocidos por su heroísmo, tras rescatar a una mujer de un edificio en llamas. El Departamento de Policía Metropolitana publicó este video del rescate ocurrido el 27 de diciembre pasado. Los oficiales Marcolini, Manzanedo y Silva recibieron el Premio al Heroísmo del Departamento de Bomberos del Condado de Clark. La policía refirió que los agentes vieron el incendio cuando estaban terminando su turno. Uno de los agentes se subió a un contenedor de basura para rescatar a una mujer atrapada en el segundo piso del edificio. Estamos más que orgullosos de estos oficiales por su rapidez de pensamiento y acción aún más rápida para trabajar en equipo y salvar a esta mujer, resaltaron.